buenas noches amigas y amigos aquí estamos ya en la sexta edición de este show ranchero que les he venido preparando los viernes a las 22 horas este ya viene siendo uno de los últimos ya no el último pero uno de los últimos para ya empezar y gracias a dios poder salir a cantar a espacios públicos esperemos que se dé la oportunidad que esto de la pandemia ya estuviendo para que volvamos a la normalidad como solíamos hacerlo antes así que espero que las canciones que les he traído sean del agrado de todos ustedes música maestro y así empezamos seguramente que te voy a suspirar un par de meses medio año un año y medio que más seguramente que me van a reemplazar un par de amigos un amante un vividor o una deidad que sea como tenga que ser que sea lo voy a comprender que sea como lo quieras tú que sea yo tengo la virtud de acomodarme a lo que venga y conformarme con lo que obtenga por amor seguramente que un mal día has de llorar cuando terminen tus febriles ansias locas locas de pecar seguramente que me vas a comparar y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar que sea como tenga que ser que sea lo voy a comprender que sea como lo quieras tú que sea yo tengo la virtud de acomodarme a lo que venga y conformarme con lo que obtenga por amor que sea te juro que te amo afuera está lloviendo por dentro estoy temblando porque tú te vas muy pronto muy pronto partirás un tren desconocido pronto tomarás no queda mucho tiempo te juro que te amo ahora estás llorando más porque lloras amor si es que tú volverás y todo aquello nuestro tú recordarás y mis sentimientos no los cambiaré jamás aunque sufra aunque sufra este tormento me quedas tú y mis sentimientos no los cambiaré jamás aunque sufra este tormento me quedas tú no lo sé 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 Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo Ahora estás llorando, ¿mas por qué lloras? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y con puro sentimiento Este es su amigo el charro Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú ¡Suscríbete! 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 A continuación tengo unos saludos que quiero mandar Que tomé apunte en la transmisión de la semana pasada Y son saludos para todas las personas que ven generalmente Están siempre apoyándome ahí viendo mis shows online Desde que partió la pandemia cuando lo hacíamos a través de Facebook totalmente en vivo Y ahora que lo hacemos con un poco mejor producido, más remasterizado Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Lidia Vázquez, Nora Vega, Sandra Lupercio, Claudia Muñoz, Claudia Galaz, Juana Merino, Isabelita Cuevas, Pascuala Velázquez, La Rancherita Solitaria, Connie, La Rancherita de Puente Alto y su mamá Juani Para Carmen Céspedes, para Fresia Yáñez y para todas las personas, amigos, familiares que siguen y apoyan mi música Muchas gracias para todos ustedes A continuación les quiero cantar una canción romántica pero en estilo norteña canfirana Esta canción se llama No me queda más y es de la gran Selena Espero que les guste No me queda más Que perderme en un abismo de tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y desearte Felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma De que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba la ilusión que alimentaba al corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como amiga Y aunque viví enamorado Y totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo y el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza En la esperanza en el fondo de mi alma De que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba al corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como amiga Y aunque viví enamorado y totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo y el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Amigas y amigos Les recuerdo que mi música la pueden encontrar En todas las plataformas digitales En Spotify, en Youtube Les recuerdo que se suscriban a mi canal También me pueden encontrar en www.portardisc.cl Y pueden descargar mi música completamente gratis A continuación les quiero cantar la canción El Tío Juan Esta canción está en el último disco que grabé Junto al sello Tequila Record Y este disco está disponible en Spotify también Y en todas las disquerías del país Por si lo quieren adquirir Póngale nomás maestro para que pierden Corrido de caballos famosos Voy a cantar un corrido De dos caballos ligeros De fama internacional De un prieto de Mexicali Que le decían el indio Y una alazán de agua prieta Que le decían el Tío Juan Desde Baja California Vino el indio hasta Sonora A correr con el Tío Juan Y al presentarse le dicen Seguro estoy de ganarte Y el polvo que yo levante Te lo tendrás que tragar El merezcar El merezcar se gandaba De interventor del contrato De la apuesta principal Le quedó mucho dinero Que nadie quiso agarrarle Porque le tuvieron miedo Al indio esa es la verdad Llegó la hora señalada Y las puertas de los chutes Se abrieron de par en par Se vinieron los caballos Casi venían volando Y el indio corrió tragando El polvo que hizo el Tío Juan Hipodromo Club de Leones De ti me estoy despidiendo Porque el indio ya se va Que se despide muy triste Al ver que se ha equivocado Siendo el Tío Juan tan chaparro Y no le pudo ganar Vuela, vuela, palomita Con rumbo hacia Mexicali Que se despide y cuéntales la verdad Dile a Indelecio Martínez Que el Tío Juan le da el desquite Para que venga y le quite La costumbre de ganar No, no vayas a llorar Que nada aliviarás En un instante No, no vayas a pensar Que eso te va a salvar En un instante Sabes bien que mis ojos Han llorado por ti Sabes bien que sin ti Yo no podía vivir Y de que me ha valido Seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos Como un simple papel Que echas a la basura Y que no sabes que hacer Me tienes en tus manos En tus manos mujer Teniéndolo todo Lo echas a perder Viendo que el tiempo Le quita tiempo A nuestro mundo Y a nuestro amor Porque le niegas vida A mi vida Dando una herida A mi corazón Tú que me viste contra el viento Correr Tú que me echaste a la batalla A pelear Tú que me viste contra el viento Correr Tú que me echaste a la batalla A pelear Tú que me hiciste tanto sueño A inventar Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De tu vida sin mí? ¿Qué será? Yo no quiero ni pensar que un día regresarás muy triste y dolida Sé que me lastimará cuando te vea llorar por salvar tu vida Sabes bien que los años preguntan por ti, yo también supe que preguntaron por mí Que tus pasos se cansan de ir y venir y mi alma también de sufrir y sufrir Pero sigues jugando con las cartas mujer, las que tenías ganadas tú lo sabes muy bien Porque siempre has querido vencer y vencer, maldita mi suerte que mal puedo hacer Siendo que el tiempo le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el viento correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el viento correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar, ay total para qué Qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir Qué será de tu vida sin mí, qué será Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir Qué será de mi vida sin ti, qué será Bueno, ahí estábamos con unas canciones alegres, bailables Y ahora vamos a cambiar un poquito del rumbo de este show Por un momento, para recordar viejos tiempos Como les he contado en otras ocasiones Yo cuando empecé en esto de la música, yo cantaba vals peruano Al menos fue la primera canción con la que yo canté ante el público Fue con un vals peruano Y en esta ocasión quiero cantar Bueno, en aquella ocasión fue el día más hermoso Dedicado a las madres En esta ocasión quiero cantar una canción de Doña Palmeña Pizarro Una de las más famosas de ella Que lleva por título Odíame Hecho así Para que se escuche bonito Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odío, quiero más que indiferencia Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odío, quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo niño tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más yo niño tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te sueño y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Junta por ti y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Amores como el nuestro que dan ya muy pocos Del cielo que han estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás 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 ¡No debe morir jamás! ¡No debe morir jamás! ¡No debe morir jamás! Bueno amigas y amigos Aquí hemos llegado al final De la sexta edición De el Show Ranchero Que les he venido preparando Hace ya varios fines de semana Casi ininterrumpidamente A continuación les quiero dejar un video musical que lleva por título Amnesia Una canción de José José transformada a norteña Espero que les guste y con esa nos despedimos Nos vemos la próxima semana para la última edición Que estén muy bien, buenas noches Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Que anduve por ahí de bar en bar Que anduve por ahí de bar en bar Perdón, perdón, perdón Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Perdón, 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 perdón Gracias.